Música Regresamos para presentarles toda la información deportiva, luchadores tulueños participaron en el campeonato nacional denominado Copa Colombia, evento deportivo que acogió también a deportistas de tres países de Sudamérica. Esta competencia se disputó en el departamento de Antioquia y por la selección Valle hubo la participación de tres luchadores tulueños, los cuales se destacaron en estas justas. Sebastián Cerna Rodríguez en la modalidad libre, Felipe Cortés y Juan José González en la modalidad grecorromana, ellos vienen de quedar su campeón y tercer lugar en la Copa Colombia. Bueno, este campeonato fue una gran sorpresa para todos los integrantes de las diferentes ligas del país, ya que este nacional se convirtió prácticamente en un sulamericano, donde había deportistas de tres países diferentes, Venezuela, Perú y Ecuador. En donde en Ecuador tenemos entrenadores cubanos que llevan un proceso, en Perú tengo entendido que es un entrenador ruso y Venezuela se da el lujo de viajar a muchas partes a competir. En nosotros verdaderamente nos falta el fogueo internacional que es lo que nos da la cancha, la madurez deportiva. Una gran sorpresa para todos, el Valle quedó campeón por equipos pero solamente obtuvo cuatro medias de oro, dos en las damas y dos en grecorromana. Los tulueños quedaron los de greco en quinto lugar y el de libre quedó en séptimo lugar. En la modalidad grecorromana, el luchador Juan José González obtuvo una destacada participación en este campeonato. Veníamos de la Copa Colombia que se realizó en Buga hace como dos meses, esta vez fuimos a Río Negro, obtuvimos el quinto puesto como lo digo, pero no contamos con la participación de dos países, Perú, Ecuador, dos fuertes rivales a nivel suramericano. ¿Qué experiencia le deja a este paso por esta Copa? La experiencia es que tenemos que prepararnos porque así como nosotros nos preparamos, hay otros países, otros corregimientos, regiones trabajando duro para obtener el primer puesto. Con el balance obtenido se comprobó que a los deportistas les faltan más fogueos internacionales. Esto se toma como un aprendizaje más en pro de la preparación para juegos nacionales, pero sí dejó latente el hecho de que necesitamos participación internacional.